Música Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? Espero se encuentren muy bien. Quiero darle un especial saludo a mis colegas, los docentes de la Universidad de Carabobo. Hoy les traigo un video para explicarles en qué consiste la plataforma de EducaPlay, ya que ha sido una petición que me han hecho varios profesores en relación a que he realizado algunas tareas con mis estudiantes y tienen la curiosidad de utilizar esta plataforma. Como su nombre lo indica, vamos a crear actividades en las que los estudiantes van a poder aprender jugando. Si bien es una plataforma que fue creada para niños y adolescentes, podemos perfectamente adaptar nuestros contenidos a ella. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es colocar la palabra EducaPlay en nuestro buscador Google. Aquí nos aparece de primerito en nuestra lista, le damos clic. Muy bien, nos sale esta pantalla y le damos a aceptar. Esto que vemos acá es la pantalla inicial de la plataforma EducaPlay. Le damos a iniciar sesión. Aquí tenemos varias opciones. Si ya están registrados, colocan su correo, contraseña y entrar. También tenemos esta opción que nos va a servir mucho. Más adelante se los voy a explicar a detalle cómo se pueden asignar tickets para los alumnos. De tal manera que los alumnos no necesitan de inscribirse en la página, sino que con el código que le vamos a dar nosotros, ellos lo introducen en esta parte y de esa manera pueden entrar. El código es algo así, parecido a esto, pero es individualizado. Cada código es diferente para cada estudiante. Inclusive, a cada código le podemos colocar el nombre del estudiante. En este caso, como ustedes tendrían que entrar es en registrarse, porque ustedes no tienen su contraseña. Entonces, le va a pedir que coloquen su nombre, apellidos, su correo, una contraseña con la cual ustedes van a ingresar a esta plataforma, la que ustedes quieran. Le colocan el país, que por defecto ya aquí me sale Venezuela, la fecha de nacimiento de ustedes, ¿ok? Aquí tienen la barrita para ir buscando, no nos vamos a ir tan abajo, no somos tan viejos, ¿verdad? Y bueno, allí ustedes colocan sueño nacimiento y finalmente le dan acá, no soy un robot, de manera que así el sistema sabe que usted no es un programa de estos maliciosos. Y le da registrarse. Ah, bueno, le tiene que dar acá. ¿Estás de acuerdo con las condiciones? Sí. Lo marca y dan registrarse. En mi caso, no voy a hacer esto porque yo ya estoy registrada. Simplemente le doy acá, entrar con mi correo. Y coloco mi contraseña. Ok, aquí ya estoy dentro de lo que es mi sitio en EducaPlay. Fíjense que aquí está mi foto, una pequeña descripción. Ustedes pueden hacer esto mismo, una vez que ingresen, van a colocar acá. Se vienen a configuración de cuenta. Y aquí van a colocar, van a ver el nombre que ustedes colocaron en el inicio de su registro. Y aquí en presentación van a colocar lo que ustedes quieren que aparezca al público en general. Aquí pueden subir una imagen, en este caso yo coloqué mi foto y otros datos que piden. Ustedes llenan todo eso y le dicen actualizar datos. En este caso no he actualizado nada, así que lo voy a dejar así. Ahora vámonos aquí donde dice mis actividades. Como pueden ver, yo tengo acá las actividades que tengo publicadas. Son estas que están aquí. Pueden ver que con esta plataforma puedo hacer varios juegos. Son muchas las opciones que tenemos. Y para ver todas esas opciones las vemos acá donde dice crear actividad. En crear actividad, fíjense toda la cantidad de cosas que podemos hacer con esta plataforma. Crucigrama, sopa de letras, ruleta de palabras, relacionar mosaicos, test, relacionar columnas, completar, relacionar grupos de elementos, adivinanzas, video quiz, mapa interactivo, ordenar letras, ordenar palabras, presentación, dictado. Bueno, algunas de estas todavía yo ni siquiera las he usado. Por ejemplo, este de dictado no creo que me sirva mucho. Esto es más que todo para los niños chiquitos. Pero hay otras que sí la podemos adaptar a lo que nosotros queremos. Si bien son juegos, la información con la que hagamos estos juegos son de cada una de las materias que nosotros estamos manejando. Entonces yo les voy a enseñar acá cómo se hacen algunas de ellas. Por ejemplo, si queremos hacer un crucigrama, le damos clic aquí y me aparece lo siguiente. Fíjense, idioma, español, me quedo con ello. Títulos de la actividad, yo le voy a colocar por los momentos, nombre de bacterias gran negativas. Ok, aquí tengo que colocar una descripción. Aquí ustedes pueden colocar en la descripción lo que ustedes consideren que necesario para que se entienda qué es lo que tienen que hacer. Venezuela, ya está. Y aquí en curso, aquí aparecen una cantidad de opciones que si educación inicial, educación básica, educación media. Pero no aparece la educación superior porque esta es una plataforma más ligada a educación inicial y de educación media. Pero nosotros lo podemos adaptar a nuestros contenidos. Entonces le damos aquí, donde dice que no especifica, no establecido. Siguiente. Ok, aquí vamos a empezar a editar nuestra tarea. Límite de tiempo. Aquí dice, el usuario no tiene límite de tiempo para realizar la actividad. Le decimos que sí, queremos que ponerle tiempo. Vamos a ponerle unos 5 minutos. Que aquí los estoy colocando en segundos porque me lo pide en segundos. Luego me dice, los botones de ayuda. Sí, vamos a dejarlos visibles. Aquí vamos a empezar a incluir las palabras que queremos que nos aparezca en nuestro crucigrama. Se lo vamos a colocar aquí por decir algo. Escherichia coli. Y mejor dicho, escherichia. Una sola palabra. Vamos a colocar aquí texto, definición. Bueno, yo voy a colocar aquí. Genio de bacteria más frecuente en infecciones urinarias. Ok. Listo. Le damos a enviar. Ya tenemos nuestra primera palabra. Aquí ya me la está acomodando. Esto que ustedes ven aquí al lado, que es como un relojito, es lo que me va a ir midiendo a mí la calidad de mi tarea. Mientras esto esté aquí en rojo o en amarillo, no me va a dejar publicar la tarea. Porque eso quiere decir que todavía no cumple con ciertos requisitos para tener una buena calidad. Entonces, tiene que llegar en este sitio verde para que la tarea pueda ser publicada. Entonces, así yo puedo seguir agregando palabras. Vamos a colocar aquí. Pseudomonas. Fíjense que aquí tenemos. Yo puedo colocar mi descripción con texto. O también lo puedo colocar con una imagen o con un audio. Ok. Vamos a hacerlo otro texto. Colocamos aquí sobre pseudomonas. Vamos a colocar. Podemos colocar aquí género. De bacillogranetidoglucosa más común. En infecciones nosocomiales. Enviar. Muy bien. Fíjense cómo subió un poquito más mi reloj. Pero apenas mi crucigrama, apenas comienza a tener forma. Ok. Entonces, debo añadir más palabras. Y así hasta obtener un crucigrama realmente bastante completo. Entonces, yo no voy a culminar este. Vámonos a ver uno que ya está listo. Que ya está hecho. Yo me voy a salir de acá. Voy a dar aquí el icono de mi foto para que me lleve directamente a donde quiero que me lleve. Ok. Aquí, vámonos a una actividad que ya yo tenía en lista de crucigrama. Aquí tenemos el juego de crucigrama. Responder según corresponda. El programa le restará puntos cada vez que se equivoque. Tiene un tiempo para responder. Si lo responde antes, podrá ver si tiene algo malo y podrá arreglarlo. Pero aún así le bajarán puntos, aunque no tanto como si lo dejara incorrecto. Para realizar la actividad debe haber estudiado los temas. Tiene cinco minutos para realizar esta actividad. Yo estoy identificada con Mariel Sajil. Así lo va a ver cada estudiante como está identificada. Comenzar. Entonces, aquí tengo yo el crucigrama a resolver. Ok, aquí me pregunta. ¿Endotoxina presente únicamente en las bacterias gran negativas? Yo lo voy a responder. Lipopolisacabidos. Ok. Me coloco acá. Vamos a ver que me pregunta. Nombre que reciben los cocos dispuestos en pares. Diplococos. Acá me coloco y me preguntan. Envoltura de naturaleza polizacárdica que poseen algunas bacterias y otorga mayor virulencia. Eso se llama cápsula. Acá me pregunta. Estructura formada por N-acetil-glucosamina y N-acetil-murámico. Eso se llama péctido glucano. Péctido glucano. Apéndice que le da movilidad a algunas bacterias se llama. Las helos. Acá. Me pregunta organelos donde se realiza la síntesis de proteína. Ribosomas. Fíjense que llevo 2 minutos 34. Todavía me queda tiempo. Puedo seguir respondiendo acá. Y acá tenemos cómo se llama la atención que diferencia a las bacterias en dos grandes grupos. Función de gram. Pero en este caso. Ya coloqué mal aquí. Esta palabra. Esta letra va acá. Esta va acá. Y esta va acá. Muy bien. He terminado. Y le puedo decir comprobar a ver si qué tal lo hice. Ah. Aquí me está diciendo que me equivoqué en una. Puse péctido glucano y es glicano. Entonces vamos a colocar aquí. Cambiar esta U por una I. Me dejó arreglar porque todavía me quedaba tiempo. Comprobar. Perfecto. Me dice que todo lo que he respondido está perfecto. Pero sin embargo me quitaron un puntico por esa letra que me había equivocado. Me dejaron arreglarlo. Pero me quitaron un puntico por eso. Y lo hice en un tiempo de 4 minutos 10. Muy bien. Si quiero volver a jugar le doy acá y la persona puede volver a jugar. Aquí de este lado aparecen las personas que han hecho el juego y su puntuación. Ok. Y el tiempo en que lo han hecho. Fíjense que rápido. Han sido más rápido que yo. Ok. Bueno. Vamos otra vez a nuestra página inicial. Quieren hacer otra actividad. Vámonos aquí a crear actividad. Vamos a hacer una sopa de letras. Fíjense que nos aparece esto acá. Le decimos que español. Vamos a decirle que el título. Otra vez vamos a colocarle nombres de bacterias renegativas para no escribir tanto. Tendrás. Tanto tiempo para responder, etc. Ok. Ahí todo lo que ustedes quieran. Y aquí le vamos a colocar otra vez. No establecido. Siguiente. Ok. Aquí me pregunta lo siguiente. ¿Quiero mostrar pistas? Claro. Vamos a colocar que sí. ¿Botones visibles? Sí. Visibles. Porque si no sería muy difícil. Aquí. ¿Qué posiciones quiero que aparezcan en mi sopa de letras? Vamos a suponer que quiero que aparezcan hacia arriba, por ejemplo. Hacia abajo. Hacia un lado. Aquí yo puedo jugar con esto. ¿Cómo quiero que realmente aparezcan mis letras? Entonces. Al límite de tiempo, si ustedes quieren. Pueden colocar límite de tiempo. Vamos a ponerle que sí. Vamos a ponerle 300 segundos. Ok. Todo lo que aparece acá que dice premium. No lo podemos cambiar. Porque esto es para las personas. Que han pagado su suscripción. Pueden hacer cambios en esta parte. Nosotros no vamos a conformar con lo que nos deja hacer la plataforma. Vamos a empezar a añadir palabras. Como el crucigrama se llama nombre de bacterias. Gran negativa. Vamos a colocar. Echiriscia. Vamos a colocar. Klebsiella. Vamos a colocar proteus. Bordetela. Ok. Aquí ya tengo 5 palabras. Pero 5 palabras sería muy poquito. Fíjense que aquí el relojito todavía no me llega al verde. Aquí vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Así tenemos aquí. Bordetela así. De esta forma. Mencherich aquí. Proteo aquí. Klebsiella aquí. Pero todavía me faltan como más. Vamos a añadir 5 palabritas más. Y colocamos. Y vamos a terminar aquí con. Morganera. Muy bien. Miren. Ya esto me quedó en 100. Ya me dice que ya está bastante bien. Si no me gusta cómo yo veo la distribución de las palabras que hemos elegido acá. Le podemos decir que me genere otra. Fíjense que ahora me lo arreglo distinto. Ok. Entonces aquí tenemos. Echericha por acá. Aeromonas quedó por aquí. Pseudomonas quedó acá al revés. Bordetela hacia acá. Me quedaron muchas al revés. No me gusta mucho eso como me está quedando. Entonces yo le puedo decir aquí editar de nuevo. Le voy a decir que para atrás no. No me gusta. Ahí me las volvió a cambiar. Aquí está pseudomonas. Aquí está Bruselas. Bordetela. Echericha. Hacia arriba. Proteus acá. Bueno. Ahora sí me gusta un poquito más cómo está quedando. Vamos a decirle que. Que sí. Que me quedo con esa. Dice que tengo que añadir unas etiquetas. Vamos a colocarle. Nombre de bacterias. Coma. Microbiología. Coma. Bacteriología. Cierras. Este es como para catalogar más o menos de qué trataba la. La tarea. Entonces personas que anden buscando tareas de bacteriología. De microbiología. O de nombre de bacterias. Le va a aparecer esta tarea que. Estamos creando acá. Entonces bueno. Ya el reloj me da. Acceso a que lo puedo publicar. Me dice que está 100% bueno. Y le digo publicar actividad. Ok. Me voy a. A la página original. Y me dice que. ¿Dónde está la sopa de bacterias? Aquí. Sopa de letras. Aquí lo tengo. Entonces. Estas que están aquí. No están. Terminadas. Ok. Fueron unas que empecé. Pero que las voy a eliminar. Porque no. Aquí. Le doy el nombre de bacterias. Vamos a jugar. Un ratito. Ok. Aquí. Vieron que. Lo que yo escribí. Ya tendrás tanto tiempo para responder. Es lo que aparece aquí. Tendrás tanto tiempo para responder. Si yo quería que dijese. Busca con cuidado. Cada palabra. Etcétera. Todo eso lo puedo escribir allí. Comenzar. Bueno. Aquí tengo mis palabras. Que tengo que. Encontrar. En esta. Sopa de letras. Vamos a ver. Si consigo alguna. Soy muy mala. Buscando palabras. En sopa de letras. Pero. Aquí tengo. Aero. Unas. Encontré una. Aquí le dije. Mostrar palabra. Porque de verdad que no consigo más ninguna. Aquí me está diciendo que aquí estaba. Escherisha. Entonces. Le doy acá. Y. Pero ya me la marca como mala. Porque. Obviamente no la busqué yo. Me la busco el sistema. Pero vamos a suponer que no. No encuentro más ninguna. Ella me va a ir diciendo. Donde estaban todas. Ok. Vamos a suponer que yo me rindo. No. No quiero seguir buscando. Pero el estudiante quiere saber. Si realmente las palabras estaban allí. Le dan allí. Fíjense. Aquí me da el total. La única que respondí yo como tal. Fue. Aero. Monas. Y. Ay. Me tomó Echerichas como buena. O sea que hubiese podido hacer lo mismo con las otras. Ok. Pero esto nos ayuda para. Irnos relacionando con los nombres de las bacterias. Si no quedé conforme con la puntuación. Porque realmente saqué muy poquito. De 100 puntos sacar 10 es muy poquito. Puedo darle volver a jugar. Y así el estudiante vuelve a tener la experiencia. Ok. Y tiene que intentar encontrarla sin hacer trampa. Vamos a hacer otra actividad. Vámonos aquí a ruleta de palabras. Otra vez me sale lo mismo acá. Fíjense que eso se ha repetido para todas. Le voy a poner el mismo nombre. Vamos a poner la misma descripción. Colocar nombre de bacterias según la letra. Y la pista dada. Vamos a decirle aquí. No establecido. Siguiente. Aquí tengo configurar ruleta de palabras. Datos generales. Vamos a ver editar. Quiero colocarle otro tiempo. Aquí por defecto me coloca 300 segundos. Vamos a dejarlo así. 10 intentos. Está bien. Sensible a mayúsculas u acentos. Esto depende si es importante la respuesta que se escriba así. Pues sí. Yo en este caso voy a colocar que sí la mayúscula. Los acentos no. Para mí en este momento no es importante los acentos. Y aquí tengo mi relojito. Muy bien. ¿De qué trata esta tarea? Fíjense que aquí tengo el abecedario. Se ve clarito. Vamos a comenzar con la letra A. Me dice letra A. ¿Empieza o contiene la letra A? Vamos a decir que empieza. Y le vamos a colocar que la respuesta aquí es Aeromonas. Aquí me esperan nombres de bacterias, ¿verdad? Ok. Si tuviésemos otra forma de escribir Aeromonas que también fuese correcto. Le diría aquí añadir otra respuesta. De manera que él me pueda tomar cualquiera de las dos. Aquí tipo de definición lo puedo hacer con texto, con imagen o con audio. En este momento no tengo cómo hacerle audio. Y la imagen pues le daría, tienes que irte a Google, buscar la imagen, guardarla, tenerla ya lista, todo eso. Vamos a hacerlo con texto. Y voy a colocar aquí, género de bacteria, vacilo gran negativo, fermentador oxidasa positivo. Que comience por la letra A. Muy bien. Vamos por la letra B. Vamos a colocar aquí. Que empieza por la letra B. También puedo colocar que contiene la letra B, pero empieza. Vamos a colocar aquí. Bordetela del agente causal de la tosferina. Aquí me aparece. Ya listo. Definición. Por la letra C podemos colocar que comience por la letra C. Citrobacter. Interobacteria. Género de interobacteria. Que puede producir H2S. Y así sucesivamente ustedes van a ir rellenando. Fíjense que el relojito ni se me ha movido siquiera porque tengo que rellenar mínimo 24 de estas letras que aparecen aquí. Pero esto nos llevaría mucho tiempo terminarlo. Entonces vamos a ver uno ya listo. Y me voy a ir aquí a una que yo tengo ya lista de ruleta de palabras. Vámonos aquí a relación huésped parásito. Que era una ruleta de palabras que yo ya tengo ya lista. Para que ustedes vean cómo se ve. Aquí tengo tema relación huésped parásito. Reforzado conocimiento sobre relación huésped parásito. Tengo un tiempo máximo de 5 minutos. Y un número de intento de 5 veces. Aquí me decía que tanto es sensible para las mayúsculas como para los acentos. O sea que no puedo escribir mal las palabras. Ok. Aquí la primera palabra, la primera letra es la A. Entonces me dice contiene la letra A. No es que empiece sino que contiene. Tiempo y que transcurre desde la entrada de los micromialismos hasta la aparición de los síntomas. Esa es la palabra incubación, comprobar. Muy bien, me dice que está bien. Empieza por la letra B, la siguiente. Cuando las bacterias pasan a la circulación sanguínea pero no se multiplican allí. ¿Cómo se llaman? Empieza por la letra B. Bacteriemia. Comprobar. Por la letra C. Encima que coagula el plasma y comienza por C. Coagulaza. Comprobar. Por la letra E. Etapa en la que los síntomas comienzan a ceder. Vamos a suponer que el estudiante no se sabe esta respuesta. Entonces, ¿qué hace? Le dice saltar. Pero al final, si le queda tiempo, se la vuelven a preguntar. Rotura del equilibrio fisiológico que perturba el estado de salud. Bueno, y empieza por E. Enfermedad. Enzimas que degradan o disuelven el plasma coagulado. Y comienza por F. Fibrinolicina. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Por la H. Encima que facilita la diseminación del patógeno a los tejidos del huésped. Y aluronidasa. Vamos a darle comprobar. Me dice que sí. Está bien. Vamos a equivocarnos a propósito a ver qué pasa. Etapa de la infección en la que la enfermedad alcanza su completo desarrollo. Y comienza por I. Vamos a suponer que invento aquí incubación otra vez. Que no es. Esto está malo. Me va a decir que no. Que está mal. Y me la coloca en rojo. Si yo la hubiese saltado, me diera la oportunidad, si me sobra tiempo, de volverla a hacer. Pero como ya aquí la respondí mal. Y así sucesivamente hasta completar todo el círculo. Y allí vamos a obtener entonces una calificación. Vámonos aquí a la letra L. Fíjense que quiero adelantar a la letra P y no me deja. Me dice que la próxima es la L. Endotoxina bacteriana. Que empieza por L. Muy bien. Microrganismo presente en el organismo en perfecto equilibrio y no causa daño. Empieza por M. Microbioma. Muy bien. Muerte de tejido por N. Necrosis. Muy bien. Si yo salto, empiezo a saltar porque digo que no me sé las otras. Él me las va marcando como que las salté. Pero en el caso de que me sobre, fíjense, aquí todavía me sobra algo de tiempo. Si yo lo doy aquí, me vuelve a preguntar la letra D. Vamos a suponer etapa en el que los síntomas comienzan a ceder. Entonces sería declive. Me dice que está mal. No es declive. No. Ya no me da chance de nada. Se me va a acabar el tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Esta tarea no te permite o no te da puntos si no la haces completamente bien todo. Fíjense que yo contesté bastantes buenas, todas estas, pero me sigue poniendo cero punto. Ok. Y se ha superado el tiempo máximo para esta actividad. Ya saqué cero puntos. Me consumí todo el tiempo. Y me dice que el número de intentos llevo tres. Debe ser que en otra oportunidad he jugado. No recuerdo. Y si yo quisiera volver a jugar, le doy acá. Ok. Muy bien. Esto es bueno porque así el estudiante tiene que hacerlo hasta que le salga todo bien. De manera que esto se lo aprende porque sí. Se lo aprende porque se lo aprende. Aquí ya le dice cuáles son las respuestas. Muy bien. Las ve. Pero una vez que lo vuelva a jugar, tiene que acordarse dónde va cada respuesta. Igualito se lo va a aprender. Bien. Vamos a hacer otro tipo de actividad. Crear actividad. Esto es repetido. Ya ustedes saben cómo llenar esto. Ok. Entonces ya esto me lo voy a saltar. Ok. Vamos a colocar aquí entonces configuración de relato. Vamos a decirle que sí. Queremos colocarle tiempo. Le ponemos. Aquí le vamos a dar añadir. Vamos a ver qué nos sale. Fíjense que nos sale un cuadro A y un cuadro B. Es lo que vamos a relacionar. Esto es como un juego de memoria en el que lo que yo coloco aquí debe describir lo que aparece acá. Entonces aquí en texto yo puedo colocar, qué sé yo, vacilos, gram, negativos. Luego le doy aquí siguiente. Fíjense que aquí ya me aparece, vacilos, gram, negativos. Pero qué quiero que me aparezca aquí. Pudiera ser. Ok. Aquí en la parte B, fíjense que me dice seleccionar archivo. Le doy allí. Y me voy a buscar una imagen. Voy a buscar. Ahorita no recuerdo exactamente dónde tengo. Pero vamos a colocar aquí vacilos. Aquí tengo varios. Vamos a colocar este. Aquí lo tengo. Ya me colocó mi imagen. Entonces vacilos, gram, negativos. Esta sería mi primer par de palabras. Vamos a decirle terminar. Mi primera pareja entre palabra y texto. Puedo añadir otro. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. Pocos, gram, positivos. Siguiente. Y le colocamos acá. Mi imagen. Le doy aquí para que me salga la opción de colocar imagen. Seleccionar archivo. Aquí me está abriendo varias cosas. Vamos a ver si tengo sí. Aquí tengo pocos, gram, positivos. Vamos a abrir estos. Me dice que hay un error. Vamos a elegir otro. Esta sí me la aceptó. Le digo terminar. Muy bien. Mi relojito va subiendo. ¿Ok? Pero para que suba bastante tengo que llenar esto de acá. Pero ya yo tengo uno listo. Vamos para que lo vean. Algo importante que no les he dicho. Cada vez que ustedes entren a crear una actividad. Aquí les aparece esto que aparece. Se dice tutorial. Si ustedes le dan acá. Es el tutorial que trae el sistema. Y allí les va a explicar cómo se hace relacionar un mosaico. Y todo, absolutamente todo. Desde el inicio. Hasta llegar a la culminación de cómo se hace la tarea. ¿Ok? Ustedes lo ven. Y se van a dar cuenta que les explica todo desde un principio. Todo, absolutamente todo. ¿Ok? Muy bien. Ya saben que tienen esa opción. Si no entienden este tutorial. Entonces, vámonos a mis actividades ya listas. Y me voy acá a donde tengo. Aquí. Relacionar mosaico. Ok. Comenzar. Y me sale esto. Fíjense. Voy a bajar un poco acá para que se vea mejor. Me dice que ya el tiempo comenzó. Tengo que empezar a responder. Entonces, bueno. Aquí tengo que aparear textos con imágenes. Por ejemplo, aquí dice. Coloración principal de la tinción de ground. Si yo le doy allí. Tengo que buscar el violeta de genciana. Que sería este que está acá. Ya. Tengo la primera buena. Y vamos a seguir aquí. Estrectocopo. Vamos a buscar la que se corresponde con estrectocopo. Sería esta. Vamos a buscar esta filocopo. Que está fácil. Esta filocopo sería esta. Decolorante de la tinción de ground. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Que es el alcohol acetona. Esporas teñidas con tinción de Shieffulton. Vamos a buscarlas. Si yo me conozco cómo es la tinción. Es esta que está acá. Muy bien. ¿Cuál más me falta? Fíjense que me va remarcando las que ya tengo listas. Vacilos esporulados con endosporas. Es decir, esporas dentro del vacilo. Aquí está. Muy bien. Estaba cerquita. Vacilos gran negativos. Aquí está. Y me va faltando endosporas que deforman el vacilo típico de la especie Clostridium. Esta que está acá. Me va faltando esta. Que es la de la pared de la gran positiva. Aquí está. Muy bien. Ahora sí, ya terminé. Saqué 100 puntos. No me equivoqué en ninguna. Lo hice en un tiempo de 3 minutos. Y si yo quisiera volver a hacer esta actividad, la puedo hacer. Pero solo me queda un solo intento más. Esa me gusta mucho porque, o sea, todas tienen su cosa positiva porque todas van a dejar una enseñanza al estudiante. Y lo importante es que el conocimiento que va a dejar, donde ellos se van a familiarizar con los nombres, con las estructuras, con las formas. Con todo este vocabulario que es nuevo para ellos, ¿ok? Vamos a crear otra actividad distinta. Vámonos a adivinanza. Esta parte la voy a saltar. Ya ustedes saben que todo se responde. Ya saben llenarlo. Y me voy a saltar esta parte. Ok. Aquí entonces tenemos número de intentos 2. Esto lo podemos editar. Vamos a colocarle que tengan más intentos. Que tengan 10 intentos. 9, 5. Límite de tiempo. Vamos a ponerle que sí. Le ponemos. Y 300. Ok. No es sensible a esto. Muy bien. Ok. Vamos a ver de qué se trata esto. Aquí vamos a colocar las respuestas que sean correctas para lo que yo voy a utilizar aquí. En este caso voy a colocar, por decir algo, vacilo, gran o negativo. Pero si me dicen vacilo, vacilos, vamos a poner que me respondan vacilos, gran o negativos, también está bien. Pero si me dicen vacilos, gran o negativos, también está bien. O si me dicen vacilo, gran o negativos, también estaría bien. Vamos a poner que esas serían mis opciones, cómo estaría bien. Para una misma pregunta. Y esa es la respuesta. La pista. Yo le puedo subir una pista de audio, subir un audio, grabar un audio o seleccionar un archivo. En este caso voy a seleccionar. Ya lo subió. No me lo quiere aceptar. Bueno, no importa. Porque está muy grande el tamaño de la imagen. Pero vámonos al que ya yo tengo listo. Aquí tengo tema fisiología bacteriana. Tengo dos intentos y le voy a dar comenzar. Me aparece esto acá. Está cubierto. No puedo ver nada. Le digo pedir pista. Me descubre un poquito. Pero todavía no logro ver bien. Le pido que me destape un poco más. Ya aquí yo puedo ver que es una campana de microaerofilia. ¿Ok? Entonces me pide que... La pregunta es. Este tipo de bacterias se deben colocar dentro de un envase con una vela encendida para consumir el oxígeno. O sea, me está preguntando cómo se llaman las bacterias que necesitan ser colocadas en un envase con una vela tal cual aparece acá. Entonces, esa fue la pista 2 que me dieron. La pista. Ok. Aquí le voy a colocar microaerofilas. Aero... Si les llevo acento. Vamos a decirle comprobar. Muy bien. Saqué 75 puntos porque pedí pistas y por eso me bajaron un poquito de puntos. Pero estaba bien si yo respondía a cualquiera de estas formas como aparece aquí. Microaerófilas, 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 microaerófilia, microaerófilos. Cualquiera de esas estaba bien. Bueno. Vamos a crear una de relacionar. Aquí. Esto me lo voy a saltar. Fíjense. Configurar relacionar elementos. Aquí vamos a colocar la pregunta. Esta es la pregunta o enunciado que aparecerá en la parte superior de la actividad. Ok. Y. Muy bien. Entonces yo aquí puedo decir relacionar elementos. Relacionar todos los elementos. O encontrar los miembros de un grupo. También lo puedo hacer así. Por ejemplo, yo quiero que ellos me identifiquen cuáles son las bacterias gran positivas entre muchas gran negativas. Entonces le puedo decir encontrar los miembros de un grupo. Yo digo, encuentran las que son gran negativas, por ejemplo. O dígame cuáles son las gran positivas. Y así. Límite de tiempo. Le puedo decir que sí. Le digo que 300 segundos. Número de intento. Le puedo colocar 5. Ok. Ok. Aquí le vamos a dar añadir los grupos. Fíjense. Me sale este cuadro. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, vacilos. Grame negativos, por ejemplo. Entonces le voy a colocar aquí. Escherichia. Escherichia coli. Proteus. Lugares. Provincia Estuarte. Y una más. Ok. Ya coloqué este grupo. Ahora vamos a colocar otro grupo. Voy a colocar ahora. Grupos. Gran. Positivos. Vamos aquí. Estre. Grupos. De hojas. País. Y. Epidermias. Y. Bien. Ok. Ya. Mi relojito va por acá. Muy bien. Ya esto por acá. No tengo que hacer más nada. Lo de las etiquetas. Lo de las etiquetas. Ya ustedes saben. Que pueden colocar allí. De bacterias. Microbiología. Bacterología. Lo que ustedes crean que. Eh. Sea bueno para. Como una etiqueta. Vámonos al que ya yo tengo listo. Que. Era este. Me dice que tengo cinco intentos. Es de antibiótico. Y tengo. Un tiempo de cuatro minutos. Diez segundos. Vamos a ver. Aquí me colocan. Que yo tengo que elegir. De todos estos antibióticos. Que me aparecen acá. Tengo que elegir. Los que son betalactámicos. Y me dice que son seis. Muy bien. Vamos a ver. Cuáles son aquí. Betalactámicos. La penicilina es una. Este también es un betalactámico. Este también. Este también. Este también. Y este. Son todos los que son betalactámicos. Me dice que perfecto. Cien puntos. Muy bien. Aquí tengo mi grupo de betalactámicos. Y también en ese cuadro. Había un grupo que eran las quinolonas. Estaban los macrólidos. Y estaban los aminoglucócidos. Fíjense que me saca todo. Absolutamente. Si yo le digo volver a jugar. No me va a mostrar lo mismo. Me va a mostrar ahora. Otro grupo. De antibióticos. Que yo tengo que identificar. Así sucesivamente. Ustedes van viendo. Cada. Una de las actividades. Cómo funciona. Pueden ver el título. En el tutorial. Que les trae la misma plataforma. Y lo pueden ir llenando. Fíjense. Hay algo que les quiero mostrar. Antes de. Que nos vayamos. De este video. Es cómo entregar los tickets. Para los estudiantes. Aquí dice. Vamos a ver aquí donde dice mis tickets. Fíjense todos los tickets que yo tengo acá. Tengo. Este que está en verde. No lo he entregado todavía. Ya le puse nombre. Pero no lo he entregado. No lo han usado. Y. Tengo estos otros cuatro. Que ya entregué. Estos ya los entregué. Y por eso aparecen en gris. Ya fueron utilizados. Vamos a buscar. Que me den otro ticket. Tengo otro. Fíjense. Aquí yo tengo. Puedo pedir todos los tickets que yo quiera. Voy a pedir tres tickets. Un máximo de 50 tickets. Cada vez que pida ticket. Entonces. Aquí tengo. Pedir tres tickets. Y. Esta parte de aquí arriba. De aquí arriba. Es un campo editable. Fíjense que cuando me coloco allí. Me dice campo editable. Porque yo allí. Puedo colocarle el nombre. De la persona. A quien yo le voy a asignar. Esa. Aquí voy a colocar un nombre. Y así sucesivamente. Le puedo ir colocando nombre. A todos. Y ese código. Lo va a tener ese estudiante. Ok. Para ingresar. A la plataforma. Educaplay. Para poder realizar. Sus tareas. O la tarea. Que yo le voy a asignar. Le voy a decir. Con ese código. Vas a entrar. A la plataforma. De tal manera. Que él no tenga que. Registrarse. Sino que con este pase. Él automáticamente ingresa. Y. Luego yo puedo ver. Sus actividades. Realizadas. En mis informes. Ok. Aquí en donde dice informe. Yo puedo. Inclusive. Buscar. Por usuario. Vamos a suponer. Vamos a ver. Qué ha hecho María Victoria. María Victoria. Me sale que María Victoria. Hizo todas estas actividades. Y me dice. Cuántas jugadas. Hizo en cada una. Cuál fue su primera puntuación. Cuál fue su mejor puntuación. Y si yo quiero. Puedo exportar esto. A una página Excel. Donde me va a llevar. Toda la información. Aquí fíjense que me lo está bajando. Toda la información que tengo acá. A mi hoja de Excel. Ok. Aquí me aparece entonces. Las actividades. La fecha en que fue realizada. La puntuación que sacaron. Y el tiempo en que le hicieron. En segundos. Ok. Vamos a cerrar. Guardar. Por los momentos no. Muy bien. También me puedo ir. A estos informes. De manera. Un poco más generalizada. Por actividades. Por ejemplo. En la actividad. De sopa de letras. De. No. Tuleta de palabras. Yo quiero ver. Como ha sido. Bueno. Estas tres personas. Han hecho esta actividad. En los últimos días. Y esta ha sido su. Participación. Aquí en bandeja de entrada. Es donde ustedes podrían recibir. Alguna notificación. O algún mensaje. Yo por lo menos no tengo ninguno. Mis colecciones. Mis colecciones. Es por si yo. Quisiera tener aquí guardado. Algunas. Colecciones. De tareas. Incluso de otros profesores. Que no sean las que yo he hecho. Sin otras. Lo pudiera tener aquí. O en mis favoritos. También. Pudiera tener actividades guardadas. Que me gustan mucho. Por ejemplo. Yo marqué esta. Como. Favorita. Esta es una de las mías. Pero pudiera tener como favorita. Otra actividad. De otro profesor. Eso es lo bueno. De educa play. Pues las actividades. Que yo estoy realizando. Para mis estudiantes. Pudieran servirle. A profesores de microbiología. De otras universidades. Del mundo. Igualmente. Las actividades. Que hagan otras personas. Yo las puedo buscar. Por acá. Y me aparecen. Seguramente. Muchas actividades. Que han hecho otras personas. Las reviso. Si me gustan. Pues las puedo. También. Mandar. A que mis estudiantes. La realicen. Pero. Si no consigo ninguna. Que me guste. Como tal. O que no exista. Porque no se ha creado. Entonces. Puedo crear mis propias actividades. Que es lo que hemos estado haciendo. Entonces. Bueno. Este menú. Como ven. Es muy sencillo. Mis actividades. Es el sitio. Donde tengo todas mis. Mis. Tareas. Hechas. Públicas. Que son estas. Y estas que estoy. Haciendo. Bueno. Las estaba haciendo. Para enseñarles a ustedes. Las voy a eliminar. Porque no. No era algo. Pues que estaba haciendo. En serio. Bandeja de entrada. Es por si. Le mandan algún mensaje. Aquí en esta parte. Donde dice mensaje. Si aparece. Una cosita. Como esto acá. Es que. Le han dejado algún mensaje. Estas son las notificaciones. Yo tengo ahorita una. Vamos a revisar. Que me dice. Me dice. Que he obtenido. La primera posición. En la actividad. Bacterias. Gran negativas. Que fue la que hicimos. Hace rato. Y enhorabuena. Tu actividad. Del antibiótico. Del tema 6. Es la cuarta. Mejor valorada. Del día de ayer. Muy bien. Chévera. Que tengo todas mis notificaciones. Del éxito. Pues que han tenido. Algunas de las tareas. Y bueno. Eso básicamente. Es. Toda la. Educaplay. Algo que se me iba pasando. ¿Cómo puedo yo llevarme. Estas actividades. Al classroom. Muy sencillo. Aquí donde ustedes ven. Vamos a poner. Tengo editar. Si quiero cambiar. Algo de mi tarea. Que mira. La revisé. Y no me gustó algo. Mis estudiantes. Me dijeron que. Había un error. X. Lo puedo editar acá. Y como pueden ver. Aquí hay unas estrellas. Esas estrellas. Es que los estudiantes. Cada vez que hacen la actividad. Ellos pueden valorar la actividad. Si la actividad les gustó. Estas estrellitas. Se van a ir llenando. Entonces. Mientras más personas. Les guste. Esa actividad. Les parezca que fue buena. Que fue. De provecho. Pues esas estrellitas. Se van a ir llenando. Estas no tienen. Porque obviamente. No se han realizado. O no se han mandado a hacer. O sea. Aquí en opciones. Dice descargar. Que yo me puedo descargar. Esta actividad. En mi PC. Dice insertar en LMS. Esto no lo he usado. Publicar en Google Classroom. Esta es la que yo he usado. Pero. Les cuento. Que esta opción. No sé. Si me lo limita. Por. Por toda la plataforma. O por tarea. Porque intenté publicar. Otras actividades. En el Classroom. Me dijo que ya. Tenía que meterme a Premium. Para seguir publicando. De esa manera. O sea. Que no me permitió. Hacer más esto. Publicar en Microsoft Teams. Esto es otra opción. Porque en Microsoft Teams. También se puede usar. Como el Classroom. Para dar clases. Y otras cosas. Duplicar. Si yo quiero volver. A hacer esta actividad. Igualita. Y luego la edito. O algo así. Y. Resetear ranking. Si quiero que me borre. Todo lo que se ha hecho. Hasta ahora. Me refiero a los resultados. De las tareas. Me imagino que aquí. Ver resultados. Y aquí eliminar. Si quiero eliminar. Esta tarea. Que ya no sea pública. Pero lo que quería. Era aquí. Que si le damos. Ya me sale. A mí. Me sale. Ha superado el número máximo. De actividades. Que puedes compartir. En Google Classroom. Para tu tipo de cuenta. Si quieres continuar. Insertando actividades. En el Classroom. Contrata ahora. Una cuenta premium. O superior. Y disfruta de inserciones. Ilimitadas. No me puedo hacer premium. Porque eso vale. Platica. Si le digo. Hacerme premium. Vamos a ver que sale. Aquí me da los planes. Para hacerme premium. Duca Prey Premium. Dice. Mi licencia actual es libre. Aquí dice. Con tu cuenta gratuita. Puedes crear. Todas las actividades. Que necesites. Sin límite. O sea. Que puedo crear. Actividades siempre. Pero si buscas. Funcionalidades extra. O librarte de la publicidad. Puedes ampliar tu cuenta. A cualquiera de las modalidades premium. Y una de las limitantes. Es esa. Que ya no me deja. Compartir mis actividades. Directamente. De aquí. Al Classroom. Entonces. Tengo que. Ya entregar tickets. Hacer otras cosas. Para que los estudiantes. Puedan entrar. A hacer las tareas. También ellos. Ellos se pueden inscribir. Y hacer sus tareas. Estos son los planes. Dos años. Cuatro dólares. Setenta y cinco. Por mes. Te dice. Que trae. Este vale un poquito más. Nueve cincuenta. Por mes. Por dos años. Esta. Cuarenta y seis puntos. Setenta y cinco. Por mes. Y bueno. Debe tener muchas cosas. Buenas. Todo lo que dice acá. Este plano. Nos serviría. Para lo que queremos. De. Integrar al Google Classroom. Directamente. O sea. Para integrar al Google Classroom. Tendría que tener. Esta. Para que. Me deje. Compartir. Actividades. Ilimitadas. Ok. Igual que este. Porque esta. No lo trae. Y bueno. El ser premio. También te da la posibilidad. De restringir. El acceso. A tus actividades. O sea. Que no todo el mundo. Puede ver. Lo que tú. Has creado. Puedes hacer cursos online. Con certificado. O sea. Que tú haces un curso. Y luego los evalúas. Por esta plataforma. Y le dan certificado. O sea. Que esta plataforma. Te permite. Trabajar. De una manera. Bastante cómoda. Si lo quisieras. Trabajar de esa forma. Ok. Pero bueno. Hasta el momento. Yo me mantengo. Con mi licencia libre. Y he podido trabajar. Perfectamente. Bueno. Esto ha sido todo. El curso. Espero que. Les haya sido. De muchísima utilidad. Con muchísimo gusto. Les he hecho este video. Para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video